Hola, Benjamín Blasco Martínez se inspira en las novelas de Albert Bono para escribir un western muy clásico con unos elementos que chocan un poco en la actualidad. Los indios son muy malos y los blancos son los buenos. Claro que si pensamos que las fuentes originales son los años 40 y 50, se comprende mucho mejor. En cuanto al escenario, no hay nada revolucionario, pero todo se mantiene unido y es tremendamente eficaz. El dibujo ha evolucionado enormemente desde su principio. Ahora el estilo es más sedoso, no tan sucio y siempre brillantemente ejecutado en este volumen. El diseño y los colores están realmente logrados. Las escenas de lucha son detalladas y claras. Los escenarios están muy bien trabajados y nos sitúan en una atmósfera propia del western. Para aquellos que no leyeron la primera parte de esta historia, aquí van tres pinceladas para que se sitúen. Les contaré que Catamun fue adoptado por los Osborne cuando fue encontrado siendo un bebé después de un ataque indio y casi devorado por un puma, de ahí su nombre. Han pasado 20 años y el señor Burton desea y necesita que el ferrocarril pase por las tierras de los Osborne, lo que provocará un enfrentamiento que termina con el asesinato de la mayoría de esta familia por sus secuaces. Además, estos asesinos consiguen hacer creer que el autor de esos crímenes es Catamun. Dada su situación, no le queda más remedio que guardar sus deseos de venganza, refugiarse en las montañas y esperar confiado en que su momento llegará. El coronel Clark ha salvado de la matanza al sobrino de Catamun y, ayudado por el trampero Pat, intentan encontrarle para comunicarle que el niño está a salvo y escondido en sitio seguro. Pero hasta ahora sólo han encontrado a su caballo, siendo pasto de los lobos. ¿Significa esto que Catamun está muerto? De lo que no eran conscientes era de que su búsqueda ciega los ha llevado a penetrar en la tierra sagrada de los Croons y terminan siendo prisioneros de esta tribu. Casualmente, en una de esas tiendas se encuentra herido Catamun y es allí donde se producirá el encuentro de los tres. Tras duras negociaciones, el jefe Crow permite a Catamun y a Pat ir a un poblado gitano en donde se encuentra su sobrino a cambio de la promesa de liberar los Croons secuestrados por Berton. Una vez encontrado sano y salvo su sobrino, ahora la venganza ocupa todos sus pensamientos, y estando tan cerca de su enemigo Berton, merece la pena intentarlo. Su plan era muy simple, sólo tenía que esperar, porque según Clark, Berton siempre venía al salón de Niobrara para verse con el che de Gulder. Era la ocasión soñada para matar dos pájaros de un tiro. Sin embargo, las cosas salen mal. Catamun y su padre terminan en prisión y Berton ordena a Gulder matarlo, pero eso sí, fuera de la ciudad. Y precisamente en el momento de su ejecución aparecen los indios que lo van a impedir con una matanza de los seguidores de Berton. Ya sin mercenarios, los indios esclavos del ferrocarril y los Croons, una vez liberados, vuelven a las montañas y Catamun ha cumplido su promesa. Y ahora sí, esta es la tercera vez que lo intenta. ¿Habrá llegado el momento de su venganza? Como habréis podido imaginar, es una serie destinada principalmente a los fanáticos del género. Aquí encontrarán todos los eventos y personajes que caracterizan un western y lo que está claro es que es el inicio de una serie. Catamun se ha convertido en un proscrito y los cazarrecompensas se convertirán en la principal pesadilla. Suscríbete 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 Gracias por ver el video